Como el que están dando a todas las personas que estamos aquí, es mejor la delegación que la propia familia. He recibido comida, apoyo de un par de vecinos y ahora me toca el apoyo de la delegación. Qué bien, qué bien. ¿Necesitas ayuda? ¿Ayuda de qué, como qué? Dime, ¿por qué estás grabando? No, no le entiendo, joven. ¿Necesitas algo? Pero algo. No puedes estar grabando, amigo. ¿No puedo grabar? No, no puedes estar grabando aquí, por favor. Pero, ¿cómo sabe que estoy grabando, amigo? Porque entras tu celular y andes recorriendo todos los pasillos. ¿Y por ese motivo usted está seguro de que estoy grabando? ¿Le consta que estoy grabando? Bueno. Porque usted me está acusando de algo, señor. Y me está molestando. ¿Por qué la voy a...? Yo me ofrezco contigo. No, no te estás ofreciendo. Vienes de una forma muy directa y agresiva a dirigirte conmigo, a pedirme que guarde mi teléfono que estoy grabando. ¿Qué me estés diciendo? Para empezar, preséntate. ¿Quién eres? Mi nombre es José. ¿Qué eres aquí? Estamos apoyando. No necesito nada, José. Nada más que me dejes tranquilo. No me molestes. Una disculpa, entonces. Pues no te disculpo porque tienes una forma muy mal. ¿Cómo te atreves a decir que estoy grabando? ¿Cómo sabes que estoy grabando? ¿Por qué te me acercas así a señalarme directamente que estoy grabando? Yo te ofrecí. Para empezar. Mira, no tienes por qué ni agarrar mi mochila, ni pedirme que guarde mi mochila, ni mi celular. Y no te estés burlando. No me toques. No me toques. Disculpame, entonces. No te discul... ¿Y si estás en vivo, José? ¿Si estás en vivo? Mira. Pues ahí está la persona esta que... Cuarenta años aquí. Y bueno... Es que hoy me pide que lo graben. ¿Qué cosas? No me. 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 Pues aquí este...